Ciudad de México Y ya estamos listos No importa Es importante ganar Business trip en Ciudad de México Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy estamos en Ciudad de México Haciendo escala Para ir hasta Corea del Sur Y estamos muy emocionados Y un poquito cansados Hoy estábamos llegando al hotel Hayato No sé qué está haciendo en las maletas ¿Qué están haciendo Hayatito? Porque tengo frío Ok, está buscando su chamarra Yo aquí tengo la mía Y ahorita vamos a ir a comer comidita japonesa ¿Ah sí? ¿Sí? Esto es muy caliente Pero ahora ya necesito ¿De verdad? Yo me voy a poner solo esto ¿Hace tanto frío? Sí, aquí en la Ciudad de México Yo siento que no hace tanto frío Regresamos a Ciudad de México hace como dos, tres semanas Pero hace tres semanas todavía no hace tanto frío Yo todavía tengo calorada del viaje yo creo Sí Tengo frío Ok, Hayato va a ir en su chamarra de borreguito Y yo en mi sudadera que es súper ligerita Vamos a comer Oigan y les quiero enseñar todas las maletas que llevamos a Corea 4 Llevamos cada uno dos maletas Yo quería llevar una más maleta Pero hace dos días se rompió Hayato quería llevarse una más Es que llevamos un montón de ropa Porque vamos un mes Entonces pues la verdad ocupamos de todo Y hasta suéteres Llevamos y abrigos, chamarras O sea, llevo yo libros Entonces pues hice muchas cosas Cambio de opinión amigos Que es demasiado calientita esa chamarra Yo le dije Yo le dije ¿Se va a sacar el abrigo? Ah, excelente Eso sí va muy ad hoc al clima Sí, sí Ciudad de México En esta calle tenemos muchos recuerdos ¿Te acuerdas que la primera vez que vinimos a Ciudad de México Vinimos a ese mismo hotel? Sí ¿Y andábamos en esta calle? Sí 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 Amigos, hemos venido a cenar a un restaurante Que es japonés Pero todo aquí es como si estuviéramos en Japón Y ya llegó la comida Vean qué delicioso Yo me pedí un tonkatsu Y Fayato se pedió un pescadito Y viene acompañado de sopa, miso y de arroz Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho Ah, más chiquita chichén Está rico Amigos, ya regresamos del restaurante Estaba todo súper delicioso De hecho, inclusive compramos un poquito Para comer más de rato en la hora de la cena Porque para nosotros era comida, cena Eran las 5 cuando fuimos a comer Pero como a las 9 seguramente nos va a dar hambre otra vez Nada más que estamos bastante cansados del viaje ¿Cómo estás tú, Hayatito? ¿Bien? Muy bien ¿No estás cansado? Sí ¿Un poquito? Pero muy bien Qué bueno Porque ya no hay huelga Ay, sí Amigos Ese tema No sé si vieron en las noticias Que había una posible huelga De los pilotos de Aeroméxico Y se iban a cancelar 500 vuelos diarios Y la verdad Nos tenía ese tema Con el Jesús en la boca Estábamos muy, muy preocupados Porque la huelga empezaba mañana Entonces El día que nos vamos es el 9 Y la huelga empezaba el 8 Entonces había muchas probabilidades De que, pues, se cancelaran los vuelos Pero ahorita acabamos de ver un comunicado De que ya no hay huelga ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Por fin llegaron a un acuerdo Los pilotos y Aeroméxico Entonces, todo bien Y esperemos que todo siga bien Y que podamos disfrutar mucho de este viaje Amigos, vamos a cenar Viendo este drama japonés Que se llama Grand Maison Tokyo Se los súper recomendamos Este en Netflix Y a tuyo Ya lo hemos visto dos veces Nos encanta Porque comida Sí, es de chefs Es de chefs Está buenísimo Se los recomiendo Buenos días, amigos Buenos días Nos vamos despertando Y vamos a desayunar ¡Uh! Hace hambre Hayato hoy está con su hoodie Que le regalé de Washington ¿Vieron el video? Le digo Eres un japonés viviendo en México Que es una zonadera de USA Interesante ¡Yay! Vamos a comerte No hambre ¿Por qué tienes tanta energía en las mañanas? Yo no tengo energía en la mañana Los mexicanos ¿Pueden hacer ese equipo? Sí pueden ¿Por qué no? Ah Perdón Salud Salud Buenos días Buenos días Vamos a desayunar Yogurt con sanguichito Y café Aprovechón Amigos Hayatito ya va a empezar a trabajar Le toca dar clases online Hoy tiene todo el día clases Por eso nos venimos ayer a Ciudad de México ¿Sí? Business trip En Ciudad de México En el hotel En el hotel ¡Faiting! ¡Faiting! Mientras tanto amigos Yo sigo en pijama Pero también me voy a poner a trabajar ahorita En mi computadora ¿Qué hago? 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 Amigos Ya es mediodía Y ya salimos del hotel Para comer algo Estamos pensando Ir a comer a un restaurante coreano Que nos gusta mucho Siempre que venimos a Ciudad de México Vamos ahí Porque sabe súper auténtico No sé si vayamos a ir ahí O andamos viendo Si encontramos también un ramen Tenemos antojo de ramen Ramen, vileos, udon También bien Ajá Es que en Tampico No hay este tipo de restaurantes Entonces cuando venimos a Ciudad de México Siempre aprovechamos en comer Divertido Sí Feliz, feliz Ven, este es el restaurante al que siempre venimos Está muy sabroso la verdad Yo traigo como ganas de arroz Porque creo que voy a pedir este Kimchi Bokumbar Kimchi Bokumbar Ajá Qué rápido O tal vez un dos 10 segundos Tú eres el que tarda mucho en elegir siempre No te esperes No te esperes No te esperes ¿Cuál es el que me da? Sí, vas a tardar como 15 minutos mínimo En elegir qué comer Pero no sé Todavía voy a ver el menú Porque también se verifica las compas Boseo, boseo Ya llegaron Banchan Huevo Kimchi Creo que kakdugi Kimchi de rábano Ajá Verduras Espinacas Espinacas ¿Papas? Creo que papas ¿Cómo te dices? Perduras No me acuerdo el nombre de eso ahorita Verduras Germen de soya Ah, sí, creo que sí Sí Itadakimasu Chamoke-san-dida Ya llegó el plato principal Cambié mi plato Al final pedí un kimchi jjigae Y hayata un duenjanjjigae Ahora sí, buen provecho Itadakimasu Chamoke-san-dida Ya estamos ambientándonos Comida coreana Sí Amigos, ya nos regresamos al hotel Porque Tenemos hoy mucho trabajo De hecho, Hayato tiene clases Yo tengo una reunión Ahorita a las 4 Ya son como las 2 y media o 3 Sí Sí, 2 y media Ajá Entonces nos regresamos a tomar un tecito Y que necesito hacer siesta Hayato quiere hacer siesta Pero no tiene tiempo Lo siento mucho Bueno, 15 minutos No, porque yo voy a ocupar el cuarto Ah Sí, son las 3 Tienes una hora para dormir Ok Ok, perdón Sí De hecho, hoy no tenemos muchas cosas planeadas Todo es cerca del hotel Y en el hotel Porque pues tenemos trabajo Y junta Pero pues ni modo Así es la vida de adulto Mañana sí tenemos más actividades planeadas Pero el día de hoy es medio aburrido Porque toca trabajar No abrido Bueno, para ellos que están viendo el video es un poco aburrido porque nada más estamos de que comiendo y trabajando y durmiendo Comer es muy importante Y ahorita fuimos a una tiendita a comprarle a nuestro equipo de Corea unos regalitos que les vamos a enseñar Tardamos un montón escogiendo en la tiendita pero nos gustaron mucho los que vimos Les compramos llaveritos Ese es uno Gorra Un sombrero mexicano Sombrero mexicano Encontramos de qué? Dos sombreritos Y dos de estos Para las guías que hablan español Y para nuestro equipo de Corea Ok La verdad estamos muy 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 emocionados por el viaje Es algo muy bonito Pero me voy a guardar el chisme de eso Y mi opinión Para cuando lleguemos a Corea Porque tengo muchas cosas que decir Y que le quiero decir también a los viajeros que han confiado en nosotros Para ir a Corea del Sur con nosotros en este viaje Amigos y en este ratito que tenemos libres Hayatoyo vamos a jugar jueguitos en el celular Eso no es comercial pero estamos obsesionados con este jueguito ¿Cómo se llama? Espera Ni siquiera sé cómo se llama ¿Block? Se llama Block Blast Estamos obsesionados Es nada más de ir haciendo así como el Tetris De que organizando los cuadritos y ganando Les voy a enseñar que yo ya voy a Para ver Es para relajarnos Voy en el nivel número 29 Me siento una pro Apenas tengo como 3 días jugando Ya tengo nivel como 70 Pero tú tienes como una semana jugando Yo tengo como 2 o 3 días Y ya Soy nivel 29 Y solamente luego en mis ratitos libres Me siento bien Bien pro La pro del jueguito Eres muy bueno ¿no? Para relajar Está bien divertido Sí Hayatoyo 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 Como dando de que piecitas Estoy segura de que voy a ganar Voy a jugar Y voy a ganar Hayatoyo 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 Entonces, pequeñas cosas, poco a poco, por eso. Sí. Plato número uno, poquito salón. Plato número dos, yaquizova. Y número tres, arroz frito. Y ya estamos listos para irnos al aeropuerto. Aquí nuestras maletas. No, aeropuerto. Ah, es verdad. Vamos a ir a comer primero. Sí, sí. Tenemos poquito tiempo para ir a comer. Sí. ¿Qué quieres comer? No sé, no tengo idea. Yo tampoco sé qué quiero comer. ¿Comida mexicana? ¿Quieres comer? Ah, está bien para despedirnos de México. Sí. Le dije que buscara comida, vio unos churros. Decoración con un día de muertos. Ay, qué bonito. Lo pidió sabor a azúcar. ¿A qué largo? Adiós, México. Ay, fallato. Aparte, está bien largo el churro. ¿Tengo algo? ¿Está bueno? Amigos, siento que en el video de hoy ha sido solo vernos comer y comer y comer. Comer y trabajar, comer y trabajar. Pero es que la verdad, o sea, solo venimos de escala aquí Ciudad de México. Entonces el punto final del viaje pues es Corea. Por eso estamos nada más aquí pues comiendo y haciendo nuestras actividades. De hecho, hoy en la mañana también estuvimos los dos trabajando en las computadoras y pues ahorita tenemos como tres horas. Como tres horas libres antes de irnos al aeropuerto y vamos a comer un poquito. Vamos a ir por, yo quiero ir por un chocolate mexicano al rato. Para despedirme un poquito de México. Sí, y no sé cómo ya vamos a comer, pero pues vamos a comer al cabecito y ya nos vamos al aeropuerto. Los mexicanos normalmente ¿qué comen antes de ir? ¿De viaje? Yo creo que comida mexicana. A mí me gusta mucho comer molletes. Antes de irme de viaje me gusta comer molletes con pico de gallo. No sé por qué. Yo me imagino que cada persona tiene como su comida de viaje, pero yo soy muy fan de los molletes. Despidiéndonos del ángel de la independencia. Adiós, Hayato. Amigos, para despedirnos de México, Hayato pidió taquitos de bistec. Llegaron dos, pero faltan todavía más que pidió de trompo. Sí, creo que, no, te iba a decir que creo que ahí venían, pero no. Buen provecho, Hayato. Gracias. Buen provecho. Ay, gracias. Y dos taquitos. Sí, gracias. ¿Qué pensaron? Que nada más iba a echar dos tacos y ya llegaron dos más. Buen provecho. Buen provechito. Itadakimasu. Amigos, antes de irnos al aeropuerto, hemos venido al cafecito y yo me he pedido. Un chocolate mexicano y voy a trabajar un poquito en el video que están viendo ahorita. Lo voy a editar. Amigos, ya estamos en el aeropuerto esperando nuestro primer vuelo. Porque este vuelo que vamos a tomar es directo a Corea del Sur, pero es una pequeña escala en Monterrey. Así que salimos a las 8 de la noche y luego esperamos creo como una hora en el avión. Y ya después nos vamos hasta Corea del Sur y el vuelo Hayato dura 18 horas. Sí, hace 6 años, ¿no? Creo que mi primer viaje a México, desde Corea hasta México. México, Incheon. Pero misma ruta, ¿no? Misma ruta de vuelo, sí. Ajá. Hayato estaba que ya no podía con 18 horas de vuelo. Su primer vuelo internacional larguísimo. Larguísimo. Aparte esa vez vinimos solo una semana a México. Y el siguiente día tenía trabajo. Ah, sí. Entonces sí. Hayato no sabía que iba a tener Yetta. Sí, sí, sí. Hayato así de que no, sí, yo llego en la mañana, así que puedo ir a trabajar. Sí, sí. Se fue bien cansado, pero... Porque llego a las 6 y mi trabajo desde a las 9. Entonces sí, 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 yo puedo. Sí. Éramos jóvenes todavía en aquel entonces. Todavía aguantábamos más. Y ahora no. Tengo miedo. Yo creo que nos podemos tomar de que... Podemos llegar a Corea. Alguna pastillita, un dramamine o una melatonina para dormirnos. Todo el vuelo. Creo que voy a tomar una medicina. Ah, para el dolor de cabeza. Ah, entonces voy a sacar las medicinas. Las metí en la maleta grande, las voy a poner. Ay, qué bueno. Qué bueno que dijiste si me había olvidado. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Ok, ahorita bueno. Ahorita estamos esperando a una de mis días que viene a despedirse de nosotros aquí en el aeropuerto. Y ya nos vamos. Todo bien. Todo bien. Sí, estamos muy contentos y muy emocionados. Todo bien, todo bien. ¿Verdad? 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 Por favor. Todo bien, todo bien. El payato estirando sus piernitas. Perdón. La gente del Fender. Payato, por favor, enséñales tus tenis. No, 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 no. Se le rompió el tenis hoy, amigo. No lo sabía, no lo sabía, no, 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 no lo sabía. No quiere que les enseñe, pero ese tenis se le rompió hoy. Y le dije, por favor, dime que traes otros tenis. Pero sí trae otros tenis. Voy a comprarlo en Corea. Te vas a comprar unos nuevos, sacrificadamente. Qué bueno ya. ¿Cuántos años te duraron esos tenis? No sé, como un año, ¿no? Yo creo que más, pero los has usado muchísimo. Yo creo que te han durado como dos años. ¿Dos años? ¿Tres años? Ajá, dos, tres años. Ah, tardes sí, porque... Pero casi todos los días los usas. Sí. Vean, mi tía vino con sus perrijos a despedirnos al aeropuerto. Max, Chloe, saluden a la cámara. Saluden, guapos. ¡Ey, no, qué pasó! Amigos, y ya estamos a punto de subirnos al avión. Estamos muy emocionados. Todo va bien. Ya pasamos todos los pistos del aeropuerto. Y ya nada más falta dormirnos en el avión. Y cuando despertemos estaremos del otro lado del mundo. ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué siempre que estamos grabando videos pierdo? ¡Gracias! ¡ 톱 tocó! ¡No me 따jo! ¡No me cielos! ¡Gracias!